Seguimos con la información esta mañana. Por supuesto tenemos que repasar el ámbito departamental y para eso analizamos la postada de prensa eléctrica. Noticias que esta mañana ya están apareciendo por supuesto y las compartimos con ustedes. Ahí está. ¿Qué dice esta sección? Sectores desaprueban administración edil. Antiguo Guatemala afronta distintos problemas. Sociedad Civil asegura que desarrollo está paralizado en esta bella ciudad colonial. Bueno y justamente en noticias departamentales les comentamos que en San Marcos hoy se cumplen tres meses del terremoto de julio pasado que destruyó 2.275 viviendas y que hasta hoy no han pasado por el proceso de reconstrucción. Según gobernación departamental hay un reporte completo por supuesto de lo que ha ocurrido. La municipalidad se ha atrasado en la conformación de expedientes. En la mayoría de los casos los afectados tienen problemas con las escrituras por ello se han atrasado en la conformación de estos papeles importantes que son recibidos por la Unidad Nacional de Desarrollo de la Vivienda Popular del Ministerio de Comunicaciones para luego continuar. Son 2.275 casas para reconstruir en 23 municipios de San Marcos, el más afectado por el terremoto de hace tres meses atrás. Las familias aún esperan que se les brinde la ayuda para salir de esta crisis severa en la que se encuentran. Pero ahí estamos esperando imágenes de lo que ocurría justamente y de cuál es la situación hoy por hoy en este espacio donde la gente exige pues respuesta de las autoridades. Bueno, en el instante vamos a empezar el enlace. ...que son las escrituras de las viviendas, no pueden tener o optar a ese beneficio que está dando el gobierno o que consiste en una vivienda digna. O están intestados los terrenos o están hipotecados o hicieron una compra-venta de manera verbal. San Pedro de Zacatepeque es uno de los más afectados, está Sivinal también que fue afectado severamente. San Cristóbal Cucho, tenemos también Chihuán. En su orden van a ser atendidos los 23, como les decía, según la cantidad de expedientes que puedan presentar los alcaldes municipales. Bueno, y es la información también de algunos precios porque la noticia económica está presente. Acá los tenemos, los precios de hoy. Los precios hoy Combustible Gasolina superior 31 quetzales con 99 centavos el galón Gasolina regular 30 quetzales con 49 centavos el galón Diesel 27 quetzales con 79 centavos el galón Precios de productos de consumo diario Melón 10 quetzales la unidad Piña 8 quetzales por unidad Cocotes 1 quetzal la unidad 18 minutos pasan de las 6 y comenzamos el recorrido por el mundo Lo que está sucediendo en estos momentos, en tiempo real Elpaís.com destaca lo siguiente en su página digital y sigue hablando del ébola Porque 382 trabajadores sanitarios ya se han contagiado con este brote en África La muerte a finales de julio de Sheikh Umar Khan, uno de los mayores expertos en ébola de África Fue la confirmación de uno de los mayores dramas de los brotes de ébola El personal dedicado a combatir la enfermedad es también una de sus víctimas más comunes Desde que en diciembre de 2013 cayera enfermo en Guinea un niño de 2 años Este brote ha infectado a 382 médicos y enfermeros matando a 216 Según los últimos datos facilitados por la OMS Una cifra sin precedentes Este dato implica que los trabajadores sanitarios que como la auxiliar de enfermería española Que se ha destacado en los últimos momentos atienden a los enfermos de ébola Suponen el 5% del total de los infectados durante este brote La situación es tan grave para el personal que combate el virus Que uno de los principales apoyos que Estados Unidos va a aportar en África Occidental Es la creación de un hospital específico para médicos y sanitarios Que estarían atendidos por un equipo propio de 65 personas Curar a los que curan es prioritario Lo destaca elpaís.com Iniciamos en Estados Unidos Donde la administración del presidente Barack Obama afirma que no está considerando La prohibición de los viajeros procedentes de los países más afectados Por el brote del mortal virus del ébola Esto fue lo que afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernest Funcionarios estadounidenses han dicho que considerarían nuevas formas de frenar El peor brote de la enfermedad Registrando visitantes en los aeropuertos El paciente Thomas Eric Duncan voló de Liberia El país más afectado por la epidemia de África Occidental Antes de desarrollar síntomas El permanece, corrijo en estado crítico En un hospital de Dallas, en Texas El virus ha matado ya al menos a 3.439 personas De 7.492 casos confirmados Probables y sospechosos Y a propósito, en España Una enfermera que el mes pasado trató a un sacerdote Que murió de ébola Dado positivo al mortal virus Convirtiéndose en la primera persona En contra de la enfermedad fuera de África Occidental La enfermera trató al sacerdote Manuel García Viejo En el hospital madrileño Carlos III Cuando fue repatriado desde Sierra Leona Donde contrajo la enfermedad García Viejo murió días después de haber sido trasladado Y fue el segundo sacerdote en morir a causa del virus Las autoridades de salud indicaron Que la enfermera dio positivo A las pruebas iniciales del virus Sin embargo, los funcionarios aún esperan los resultados finales La epidemia que inició en marzo Continúa expandiéndose Y ha dejado como resultado La muerte de más de 3.400 personas ya En Estados Unidos Ashoka Mukpo, de 33 años de edad Quien trabajaba como camarógrafo independiente para Noticias NBC Se convirtió en el quinto americano en contra de ébola En Liberia Él fue trasladado desde África Occidental Hacia Estados Unidos En Omaha Donde en una ambulancia Con trabajadores que cuentan con protección especial Y le esperaban para trasladarlo Hacia el Centro Médico de Nebraska Donde inició su tratamiento La epidemia que inició en marzo Ha cobrado la vida de 3.400 personas ya Y mantiene infectadas a un total de 7.500 Noticias del mundo Aquí en Viva la Mañana Ahora son las 6.21 Y nos vamos a ir rápidamente al deporte Para ir conociendo también algunas otras actividades Aquí están estas noticias Y comenzamos la información de los deportes Por supuesto, destacando y contándoles La portada de Prensa Libre En donde ya el fútbol nacional Para ser más precisos Comunicaciones y Municipal Se están preparando para este clásico Número 281 Jean Jonathan Marquez y Diego de Sousa Serán los determinantes de este clásico El equilibrio de comunicaciones Depende de Jean Jonathan Y el administrador del juego Escarlata Será Diego de Sousa Ahí vemos entonces La información que Marquez anotó El primer gol de los Alvos En la apertura 2014 Cuando su equipo visitó a los Halcones En el estadio de los Cuchumatanes Y Diego aunque su posición sea natural Volante de Sousa No ha desentonado en la doble contención O como volante Mixto Entonces tenemos acá a los dos Que estarán preparándose para este gran clásico Y ahora destacamos La participación de los jugadores guatemaltecos Sí, los legionarios que militan En las ligas extranjeras En los Estados Unidos Marco Pablo Papa Anotó un golazo en la victoria de su equipo El fin de semana Mientras que en Colombia Ricardo Jerez Y la Alianza Petrolera Ganaron de visitante Ante el Independiente De Medellín Este fin de semana Los legionarios destacaron Por medio de Marco Pablo Papa Que colaboró con una buena ejecución Con la victoria de 4x1 De su equipo El Seattle Saunders Ante el Colorado Rapids En Colombia Ricardo Jerez Fue la figura En el duelo Entre la Alianza Petrolera Y el sublíder independiente De Medellín En la Liga Colombiana El equipo del guatemalteco Ganó de visita Dos goles por uno En Costa Rica Rafael Morales Fue expulsado A los 35 minutos En la victoria De 2x0 Ese equipo El Zapriza Frinta al AS Puma Mientras tanto Ángelo Padilla Fue titular En el empate Sin goles Entre el Carmelita Frinta al Limón Y Sixto Betancur Salió la banca Del Cartaginés En la victoria Como visitante Frinta al Uruguay De Coronado Pero no tuvo participación En México Tampoco jugó Elías Eruc Vázquez Con el Dorados En el 2x2 Frinta a Lebrijes Y Marco Cianico En el Árica de Chile Ante la Universidad Esto fue lo más relevante Del fútbol nacional Para Viva la Mañana Luis López En el próximo bloque Compartimos entonces El deporte En otras disciplinas Continúe con nosotros Gracias Crista Las calles Con Bayron Morales Ya tenemos reporte De lo que está ocurriendo En las calles Ya se despejó la bruma Así que vamos a ver Que pasa Salimos Y a ver Que es lo que nos comenta Nuestro compañero Bueno, buenos días Feliz martes Antesala De lo que será El Magdía Feliz mañana Nosotros ya en las calles Buen día Muy buenos días Ricardo Alis A compañeros Muy buenos días A todos nuestros televidentes Efectivamente Como lo decía Ricardo Ya la antesala De este día Tan esperado 365 días Aproximadamente Que ya están Pues pasando Desde la última vez Desde la celebración De los 15 años Del Magdía Feliz Y bueno Estamos nuevamente Contentos De poder compartir Mañana Desde tempranito Con todos ustedes Ya lo saben Desde McDonald's Utatlán Es nuestra base Y vamos a estar Obviamente En otros puntos En otros restaurantes Compartiendo Para que usted Se la pase muy bien Junto a nosotros Así que por favor Prepárense Porque mañana Un día cargado De muchas cosas Muy buenas Y positivas Como siempre Y como debe ser Y bueno También tenemos Información importante Para compartir Con todos ustedes En cuanto a la actividad Vehicular Quiero contarles Que si estamos Ubicados Aquí en la calzada San Juan Donde ya les muestro Ustedes Que es lo que Está sucediendo En cuanto al tránsito 30 avenida Y calzada San Juan De la zona 7 Es donde nosotros Estamos ubicados El día de hoy En esta jornada De martes Donde como podemos Observar Pues ya Hay bastante Movimiento De vehículos De vehículos Pero por el momento Usted puede circular Sin ningún inconveniente Sin ningún problema En ambas vías Ya que pues por el momento Está bastante tranquilo Recuerde usted Conforme va transcurriendo La mañana La carga vehicular Se pone cada vez Más intensa Así que la recomendación Para que todas las personas Pues salgan con algunos Minutitos a su favor Para que no tengan ningún problema A la hora de querer llegar Pues a todas esas actividades Que tiene ya planificadas En esta jornada De martes Donde ya le estamos compartiendo A usted Toda esta información En cuanto al clima Quiero contarles Está bastante fresco Efectivamente Como lo comentaba Ricardo La bruma poco a poco Ya se va pues aclarando Se va disipando Ya se va viendo Pues poco a poco más El cielo Y el calorcito Ya poco a poco más adelante Se va a empezar a sentir Cuando el sol nos termine De decir buenos días Y buenos días Le decimos nosotros también A todas las personas Que nos siguen A través de www.watevision.com Y también las personas Que nos ven afuera De las fronteras Del país Iniciamos ya esta jornada Y este recorrido Llevándole a todos ustedes Mucha información Aquí en Viva la Mañana Nosotros nos vamos a quedar En este punto Más adelante Vamos a seguir ampliando La información Vamos a ver si evolucionó El tránsito Si está pues más cargado O si sigue por un momento Pues como está Bastante tranquilo Así que esta información Se la vamos a compartir Más adelante Compañeros Bueno muchas gracias Por la información Acá repasando en redes sociales Por supuesto Lo que la gente También nos va reportando A través de Estas direcciones Que ya ponemos en pantalla Para ustedes ¿Verdad? Por supuesto Recuerde que estamos En Facebook En Twitter Y nuestro correo electrónico Habilitado siempre Para que usted Se comunique con nosotros Quiere hacernos llegar Algún reporte Alguna denuncia Hágalo a través Hágalo a través de estas redes Hágalo saber Servicio social El niño Edgar Joela Rivillaga Méndez De 4 años de edad Desapareció el pasado 3 de octubre En la tercera calle 5-32 Zona 2 De Quesada Jutiapa Sus características físicas son Tez blanca Cabello castaño Ojos color café claro Y complexión delgada Al momento de su desaparición Llevaba consigo Camisa manga larga negra Pantalón de lona azul Y botas de cuero café Cualquier información Llamar a los teléfonos 110 de la Policía Nacional Civil O al 1546 De la Procuraduría General De la Nación Y recuerde que puede hacer Sus denuncias y comentarios Al correo electrónico VivaLM Arroba Guatevisión Punto com Vamos a ver como están las temperaturas ¿Les parece antes de salir de casa? Por supuesto Que hay que prepararnos Alejandro tiene los detalles Azúcar de Guatemala Investigación y Desarrollo Presenta Según pronóstico de Incibume Que acabo de recibir Las lluvias podrían intensificarse A partir de esta semana Se prevé que a partir del 20 de octubre Se empiecen a presentar ya Los frentes fríos En el país Los cuales van a consistir En vientos fuertes Pero no en descensos Considerables de la temperatura Para finales de este mes Finales de octubre Se tendrá finalizada también La temporada lluviosa En Guatemala Y se dará inicio Al tradicional frío Y viento De fin de año Así que ya lo sabíamos Entre la tercera Y mitad de la cuarta Semana de octubre Ya se finaliza Este invierno Esta pues temporada Lluviosa En Guatemala La temperatura actual 17 grados centígrados La sensación térmica Real es de 16 La humedad en el ambiente Se estabilizó En un 71% Pese a la ausencia De lluvias En la ciudad de Guatemala En las últimas horas Hace pensar Que va a llover En cualquier momento En la ciudad de Guatemala Sin embargo El pronóstico Está aspectado Para horas de la tarde Noche y madrugada Con un 80% De posibilidades Para hoy Y actividad eléctrica En compañía La máxima que alcanza Hoy la capital Es de 25 grados centígrados La mínima Es de 14 Revisemos un poco Por favor Lo que pasa Con los próximos días En cuanto al pronóstico Mañana miércoles Mañana feliz Nos va a tocar Pues con una temperatura Máxima de 25 grados Mínima de 17 También con pronóstico Lluvioso En horas de la tarde Noche y madrugada Y que eso no nos detenga Por favor Para sumarnos A la causa El jueves Una máxima de 26 Y mínima de 14 El viernes Una máxima de 26 También Y mínima de 15 Se mantienen los 15 En la mínima del sábado Pero la máxima Que podemos alcanzar Es 25 Para esta jornada Cuando son las 6 y media Revisamos Dentro de un